Bien amigos, continuamos con el Mundo Empresarial entrevistando al señor Dani Castro, gerente de la marca Rainforest, una empresa 100% peruana dedicada a la explotación de un nicho muy prometedor de productos orgánicos. Dani y su mujer crearon esta empresa hace algunos años y hoy día tienen presencia en muchísimos países como Chile, Argentina, Panamá, República Checa, Holanda, incluso ya llegaron a Emiratos Árabes. Vamos a conocer un poco la historia de éxito de esta empresa y qué nos depara para el futuro. Dani, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches Mario, gracias por la oportunidad y por la invitación. Como ven amigos, hemos sido invadidos por una increíble cantidad de productos que van desde la maca, en camu camu, vitamina C, maca royal, chocolates, barras energéticas, permíteme por favor. Esa es una barra energética. Barra energética de maca, en fin, tenemos, ¿cuántos productos tienes Dani? Tenemos cerca de 54 productos. 54 productos en diferentes variedades, esto es café. Eso es maca, es un blend de los... Másimo Potential Performance. Sí, es la idea. Cacao, cacao. Eso es polvo de cacao, conocido como cocoa en el mercado. Ok. Y tienes... Es un snack de Sacha Inchi, que es el Sacha Inchi, que es una semilla oleaginosa cubierta con panela. Muy bonitas las presentaciones. Gracias. Cuéntame, ¿cómo nace esta iniciativa Dani? ¿De qué manera tú encontraste esta oportunidad? ¿Y cómo reuniste los factores o ensamblaste los recursos para poder explotar esta oportunidad y hacer una realidad viable como organización? Bueno, lo principal, como tú sabes Mario, es el equipo. Tenemos un equipo tremendamente motivado, muy comprometido y que está dispuesto a dar todo de sí para que salga y empujemos el carro hacia adelante. Nosotros estamos en el sector orgánico desde el 2009 y como empresa desde el 2010. Ok. Hemos ido desarrollando nuestros lazos con cada uno de nuestros proveedores. Por ejemplo, para el caso del chocolate, trabajamos con cooperativas, con dos cooperativas. Una que nos provee cacao que está en tocache y otra que está en satipo. Ambas cooperativas nos dan el cacao con las características técnicas que nosotros solicitamos en cuanto a porcentaje de humedad, en máxima cantidad de hongos, en cantidad de fermentación. El otro elemento que tenemos es la panela. La panela es un producto que reemplaza el azúcar. Nosotros no usamos azúcar en ninguno de nuestros productos. Como la stevia, una parecida stevia, ¿no? Sí, pero la diferencia es que la panela se hace de manera artesanal en todo su proceso, desde el inicio hasta su obtención final. Es decir, tú chancas mecánicamente en frío la caña de azúcar, obtienes un jugo, ese jugo evapora la parte líquida y lo que queda es la panela. Ya. Ahora, ¿cómo hacen para manejar? Porque si tienes 50 productos tan variados, tendrás no sé cuántos proveedores, pero una cantidad importante también de proveedores, que además tienes que certificar que sean orgánicos y que cumplan con estos requisitos que la Unión Europea, y me imagino muchos de los otros países donde llegan, les exigirán también a ustedes como proveedores a su vez. Así es. ¿Cómo se dan abasto? ¿Cómo haces para manejar esa parte tan crítica del control de calidad para terminar ofreciendo al mercado internacional un producto certificado como orgánico? Muchas veces la gente dice orgánico, bueno, es un cliché, pero realmente detrás de eso hay una envergadura no tan fácil de alcanzar en muchas cosas, ¿no? Así es. Bueno, para el tema orgánico, como tú puedes ver en los productos, tenemos los certificados orgánicos, ¿no? Esto lo certifica una certificadora internacional que es Control Unión, cuya casa matriz está en Holanda. Ya. No es la única, pero en el caso peruano es la más grande. Ya. Existen otras, pero nosotros trabajamos con... Está en Holanda, pero tienen una representación acá. Así es. Que van y certifican a Tocache o a donde sea. Exactamente. Por ejemplo, la cooperativa, como comenté, que nos proporciona el cacao, que nos sirve para varios productos, ¿no? Para el polvo de cacao, para los nips de cacao, para el chocolate, está certificada con una certificadora. Puede ser la misma u otra. Ya. Lo importante es que cada vez que nos provean, nos den el elemento certificatorio de que el lugar de donde ha sido obtenido sigue toda la normativa. Y en caso de que haya que hacer una trazabilidad, se puede hacer sin ningún problema. Así se requiere. Ok. Dani, hablemos un poquito sobre el mercado y el potencial que tiene esto en el mercado internacional. ¿Tienes algunas cifras duras sobre el tamaño del mercado, potencial, de la demanda de este tipo de productos? Bueno, en números, lo podemos decir tal vez en crecimiento porcentual, el sector orgánico viene creciendo de manera sostenida desde hace unos 10 años, más o menos entre 6,5 y 9% de manera sostenida. ¿Por qué? Porque cada vez, esto dejó de ser una moda para pasar a ser una tendencia. Cada vez existe más el... Tendencia de salud y de cuidado. Exactamente. Y hay muchas ferias, ¿no? Localmente vemos ferias de productos orgánicos. Es correcto. Y bueno, y los principales mercados de este tipo de productos, ¿dónde se encuentran? Europa y Norteamérica. Ok. Europa y Norteamérica. Y dentro de Europa... La cuna donde nace la tendencia orgánica es puntualmente en Alemania, por eso es que ahí está la feria orgánica más representativa, que tiene ya 25 años, que es la Biofach, que se da en Nuremberg. Que es la que acaba de estar... La que acaba de ser hace dos semanas. Un stand, entiendo, peruano. Un stand peruano grande con 35 empresas. Ok. Y dentro de esta variedad, ¿qué es lo que más acogida encuentras que ha tenido tus productos? ¿Dónde, dónde, dónde, digamos, si tienes que meterle más balas, ¿a cuál producto le metes más balas? Mira, eso en realidad depende de cada mercado. Por ejemplo, ahorita estamos terminando un pedido de nuestro cliente de República Checa. Ellos literalmente la rompen con el aceite de Sacha Inchi. Ya. Entonces, ellos piden mucho aceite de Sacha Inchi y además piden los otros productos. Ok. En Argentina, por ejemplo, mi cliente principalmente me pide maca. ¿Maca? Maca. Me pide maca royal for men and for women. Ya. En el caso de Chile, los chocolates. En el caso peruano, también los chocolates. En el caso de Canadá, es la maca también. En el caso de Australia, las barras energéticas. Y así cada país. Por ejemplo, acabamos de mandar hace un mes un pedido, a Eslovenia, en donde todo el pedido constaba en polvo de camu camu atomizado, ¿no? Entonces, en realidad depende de cada mercado y en qué se enfoque cada uno de mis clientes. Ahora, en el mercado local, ¿qué porcentaje de tu venta es en el mercado local y qué porcentaje es de exportación? Ha ido variando. Inicialmente, hasta el año pasado, nuestra venta local representaba el 4% de nuestra facturación. Ya. Hoy día ha crecido y está más o menos en el 20% y esperemos que llegue al 40%. ¿Y esto a través de canales de distribución tradicionales o modernos? Hemos logrado abastecer a algunas empresas grandes con productos naturales que obviamente han significado un gran volumen y un gran monto en facturación. ¿Pero todo es B2B o tienes algo de B2C? Sí, de las dos. Ahora, nosotros atendemos, en el tema orgánico, atendemos directamente a los retailers y buscamos de tomarle la temperatura. Es por eso que tenemos presencia en algunas ferias orgánicas porque de esa manera también recogemos el feedback directamente del consumidor final. Ok. ¿Cómo haces para que tu empresa se multiplique por 5 en los siguientes 3 años? Bueno. ¿Qué es lo que necesitas? Estamos negociando. El negocio del mercado internacional puede demorarse a veces un contrato en cerrarse dos años, pero una vez que lo cierras puede ser un contenedor. Claro. Y es lo que me ha sucedido. Ahorita cerramos, por ejemplo, con Eslovenia después de dos años y nos significó un contenedor. Ok. Y después eso se replica. Y cada vez que tenemos eso, obviamente es un crecimiento tremendo. Logramos eso y podemos multiplicar tranquilamente en 5 en 2 años nuestra facturación. Ok. Dani, quiero seguir conversando de este tema, pero déjanos hacer una breve pausa. Regresamos, amigos, con más El Mundo Empresarial tras la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!